Aplausos, aceptos sentidos, vamos Y me voy No sé cómo puede saberse qué se hará Si no se sabe lo que se hace Y en quién me pide decir que todo anda bien Después no importa lo que pase Tú, me pides una mentira Me pides un dato falso Que es como un pedazo de oro o de paz Tú, me pides un dato falso Me pides una mentira Que engañe la vida Que engañe mi propio afán No me lo pidas más Eso me va a tener más A la mitad Oh, 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 oh Qué cara quieres que le ponga la verdad La de Mardillo y un que obala Oh, oh, oh O la de las maripositas de la luz Me pides una mentira Me pides una mentira Me pides un dato falso Que es como un pedazo de oro o de paz Tú, me pides una mentira Tú, me pides un dato falso Me pides una mentira Que engañe la vida Que engañe mi propio afán No me lo pidas más Eso me parte el alma A la mitad A la mitad Tú, me pides una mentira Me pides un dato falso Que es como un pedazo de oro o de paz Tú, me pides un dato falso Me pides una mentira Que engañe la vida Que engañe la vida Que engañe mi propio afán No me lo pidas más Que eso me parte el alma A la mitad Oh, oh, oh Tú, me pides una mentira Me pides un dato falso Que es como un pedazo de oro o de paz Tú, me pides un dato falso Me pides una mentira Que engañe la vida Que engañe mi propio afán No me lo pidas más Eso me parte el alma A la mitad Oh, oh, oh Oh, 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 oh